Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo se estudia la población. Pensad que el estudio de la población tiene un gran interés para los estados. Esto no es algo novedoso, no es algo nuevo, ya que desde tiempos inmemoriales se viene practicando. Por ejemplo, los antiguos romanos ya realizaban recuentos de la población que residía en el imperio con, digamos, un doble objetivo, un objetivo de carácter militar y otro de carácter fiscal. De hecho, la fiscalidad va a ser lo que va a mover fundamentalmente los recuentos de población, aunque no siempre ha sido así. Hay dos disciplinas que nos sirven para estudiar la población. En primer lugar, la llamada geografía de la población, que estudia la relación entre población y espacio geográfico. Esta es la disciplina que más nos interesa para lo que corresponde a nuestra asignatura. Y por otro, la demografía, que es una ciencia auxiliar que, utilizando métodos estadísticos, se encarga de analizar fuentes demográficas. Pero, ¿cuáles son las fuentes demográficas? Cabe distinguir entre las llamadas fuentes demográficas precensales y las fuentes demográficas censales. Estas últimas son aquellas que se desarrollan desde la aparición de la estadística moderna que se aplica, obviamente, al estudio demográfico. Vamos a comenzar analizando los llamados registros parroquiales, que son una fuente de carácter precensal. Las parroquias vienen desarrollando desde el concilio de Trento el registro de los llamados hechos vitales, es decir, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. El concilio de Trento lo que hace es determinar esa acción como una obligación, es decir, se obliga a los curas a llevar a cabo un registro de estos hechos vitales. Los registros parroquiales no son las únicas fuentes precensales, ya que también tenemos los llamados censos premodernos, que se van desarrollando entre el siglo XVI y el siglo XVIII, aunque no eran periódicos y lo que hacían era, básicamente, contabilizar a aquellos vecinos que tenían la obligación de pagar impuestos, los llamados vecinos pecheros. Por destacar alguno, haremos referencia al censo de Campo Florido, que se desarrolla entre 1712 y 1717, o el Catastro de Ensenada de mediados del siglo XVIII. Y a partir de finales del siglo XVIII, ya podemos hablar de la irrupción de los primeros censos modernos. Estos censos ya no van a recoger únicamente información de los llamados vecinos pecheros, es decir, de aquellos que pagaban impuestos, van a recoger información de todos los habitantes. Y además, la fiscalidad va a dejar de ser prioritaria en dichos censos. Vamos a destacar, sin duda, el Censo de Aranda del año 1768. Este censo está considerado como el primer censo moderno realizado en Europa. Es decir, lo que hace es inaugurar la historia de los censos de población en España. La realización del censo del conde de Aranda se encomendó a los obispos que recibieron instrucciones para recoger, a través de los párrocos de las respectivas diócesis, los datos requeridos de los diferentes lugares de las mismas. El censo de Aranda es básicamente una tabla de doble entrada en la que se debían resumir datos relacionados con los grupos de edad, el sexo y el estado civil. Es decir, es un censo bastante completo para la época. Le seguirán otros, como el de Florida Blanca o el de Godoy. Y finalmente encontramos las fuentes demográficas actuales. En primer lugar, haremos referencia a los llamados censos de población. Ponen un registro periódico, normalmente cada 10 años, sobre los ciudadanos de un país y permite conocer las características no solo demográficas, sino también sociales de dicho país. España realiza también, obviamente, censos de población, los realiza cada 10 años y este año, 2021, pues toca un nuevo censo. La institución encargada de realizarlos es el Instituto Nacional de Estadística y sirven para prever necesidades futuras. Es decir, para planificar políticas demográficas, educativas, sanitarias, gastos en pensiones... Obviamente, los censos de población interesan a los estados porque permiten analizar cuál debe ser el presupuesto que se destine a determinadas materias. La siguiente fuente demográfica de carácter actual es el padrón municipal. Es decir, son los recuentos que realizan los municipios. En este caso, los padrones tienen una finalidad, un objetivo fundamentalmente administrativo y reflejan datos como el nombre, los apellidos, el sexo, domicilio, nacionalidad, la fecha y lugar de nacimiento, el número de documento nacional de identidad, la titulación académica... La diferencia fundamental entre el censo y el padrón es que el censo no es nominal, mientras que el padrón sí que lo es. También cabría hacer referencia al registro civil. El registro civil como tal nace en el año 1870 y depende del Ministerio de Justicia. En el registro civil se recogen nacimientos, defunciones, cambios en el estado civil, nacionalidad... Es decir, la función del registro civil vendría a ser sustituir aquella función que realizaban las parroquias antes del siglo XIX. Es decir, reflejar hechos demográficos. Y finalmente haríamos referencia a las encuestas, que lo que hacen es tratar de recoger realidades o estados de opinión de una población. Las encuestas se basan en muestreos. Mencionar alguna encuesta, pues podríamos hacer referencia a la encuesta de población activa, que básicamente refleja la ocupación en el país. Todo por hoy. Espero que el vídeo os haya ayudado a entender las características de las diferentes fuentes demográficas, tanto las precensales como las censales. ¡Un saludo!